Y la inauguración que veíamos daba pie a todos los deportes, a los distintos partidos, hasta llegar al momento culminante para las delegaciones que tuvieron la suerte de disputar la final, de pelear por la medalla de oro o la de plata. En este caso vamos a compartir una de las finales de un deporte emblemático, el fútbol. Una final entre Argentina y Estados Unidos con un resultado sorprendente. Dentro de unos minutos, cuando esta pelota ruede por el piso y se enfrente en Argentina contra Estados Unidos, sabremos quién es el campeón de fútbol en estos Juegos Macabeos Panamericanos. Mucho gusto, te doy la pelota. Mucho gusto. Queremos saber cómo es estar acá en Argentina disputando las Macabeadas para ustedes. Muy bien, ganamos 1-0 a medio tiempo y espero que ganemos, no sé. Buenos Aires, por supuesto, es una gran ciudad, una de las mejores mejores del mundo y nos hemos disfrutado mucho visitando los sitios y tal. ¿Y en lo que hicieron acá en Buenos Aires, en lo que llegaron? Hemos ido a La Recoleta, a La Boca, a San Telmo, a todas partes. Hemos estado aquí por 10, 12 días, así que... Quiero preguntarte, estoy muy tentado por preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de Buenos Aires? Lo que más me gusta... ...el carne. Están dirigiendo la final Argentina-Estados Unidos, son argentinos. Obviamente tienen que ser imparciales. Totalmente. Nuestro trabajo, lamentablemente, es eso. Hay que disfrutarlo, hay que tener en cuenta que en esta carrera está en juego, porque esto lo ve mucha gente y uno tiene que demostrar que en el arbitraje uno tiene que hacer las cosas bien. Para eso vinimos y tenemos esa responsabilidad. Bueno, muy diplomático. Vamos a hablar con el cuarto árbitro, a ver si nos dice algo. ¿Cómo es esto? De repente en el fútbol Estados Unidos le gana a Argentina. ¿No está bien eso? Yo diría que sí, que está bien. Yo, aparte de estar con los muchachos colaborando, estoy en el Comité de Deportes de los Juegos y realmente el criterio, lo importante, como bien se dice habitualmente, no es ganar, lo importante es competir y confraternizar, que esa es la idea de los Juegos Macabeos. A todos árbitros así, impresionantes. La última para el árbitro. ¿Cómo podemos hacer para que este partido sea un poquitito más divertido? ¿Viene medio o no? Que los jugadores empiecen a jugar un ratito. Lo decimos de 100 vos bajas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Podemos decir que usted es el jefe de la barra argentina? Sí, señor. Pretendo serlo. No lo anda buscando la justicia, ¿no? No, todavía no. Aún no. Bueno, ¿qué es lo que le falta a Argentina para ganar este partido? Tocar más la pelota por el piso y le ganan 3 a 1. ¿Qué le están pidiendo a los jugadores? Que toquen. Yo no quiero huevos. Que toquen. Que toquen y que hagan goles. ¡Vamos! ¿Cómo viene el partido? Cuénteme un poquito. Digo, la verdad, llegué recién. ¿Llegaste? Sé que pierden a 0. Recién acabamos de entrar, así que esperamos que lo dé vuelta ahora. ¿Hay posibilidades? Sí. Es un equipo duro de Estados Unidos, ¿eh? Le tengo fe a Argentina. No pudimos tener la palabra de los argentinos, pero ha ganado Estados Unidos. ¿Entienden? ¿Entienden algo? Sí, sí. ¿Entienden? ¿Están contentos? Sí, son bien contentos. Es la primera vez que los Estados Unidos han ganado uno de esos y de McAbel. Y desde el principio decimos que lo quieren hacer. Eso, al final. Contra Argentina, que es un buen equipo y jugaron muy bien. Y somos muy contentos. Bueno, recién decíamos, no pudimos tener la palabra de los jugadores argentinos porque estaban, así, se quedaron como enojados, con bronca, con ellos mismos. Tenemos, por lo menos, la palabra de los ganadores. ¿Qué significó igual estar acá en Buenos Aires así, participando de las Macabeadas? Bueno, para ser un judío de los Estados Unidos, a venir a Argentina, a ver qué fuerte el judismo está aquí, es un gran honor para todos nosotros. Es un honor, es un placer, es un placer de jugar aquí en contra y con muy, muy buena competición y muy, muy buenos jugadores. Es una lástima que los dos equipos no pudieran ganar, pero quiero decir que el equipo, el conjunto argentino es muy, muy fuerte, muy buen equipo y fue un excelente partido. Esto ha sido todo más presenciado bajo un calor. Terrible la final de fútbol de los Juegos Panamericanos Macabeos. Estados Unidos 2, Argentina 0. Pero, escucharon bien, Estados Unidos 2, Argentina 0. Y desde aquí, desde la Plaza Seca de la AMIA, desde el Monumento de Agam, los invitamos a hacer una nueva pausa y enseguida nos reencontramos con más AMIA para todos. Seguimos en AMIA para todos y en este primer programa del año 2008, además de desearle que tengan un muy buen año, vamos a ver algunos desafíos que tiene la AMIA en áreas centrales para este año y para el futuro. Y una de esas áreas tiene que ver con los socios que conforman y que sostienen a la AMIA. Para eso estamos entonces con el director del Departamento de Socios y de Comunicaciones, Gaby Germán. ¿Qué tal, Gaby? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Sí. A tu lugar habitual de trabajo. Bueno, ¿cuáles son las metas, los desafíos que se plantearon del área de socios, por ejemplo, para este año? A ver, el área que yo dirijo tiene dos partes muy importantes. Una, como vos decías, es socios y la otra es comunicación. Para el área de socios nos planteamos poder seguir incrementando la cantidad de socios que son aquellos que nos apoyan mes a mes en la tarea que AMIA desarrolla mediante una colaboración voluntaria. Y la intención es poder seguir incrementando esa cantidad que hoy son más de 21.500 familias las que nos están apoyando cotidianamente. La idea es que cada vez sean más e intensificar esa tarea en lo que tiene que ver con el segmento más joven de las personas que se acercan a esta institución. A traer a los jóvenes a la AMIA es el desafío. Es el desafío para continuar en este 2008. Bien. Y también el área de comunicaciones me parece que es un aspecto, digamos, fuerte, interesante. La AMIA tiene mucho para contar, los medios lo reciben bien. Bueno, ¿qué objetivos hay para adelante? Sí, lo primero, lo importante es agradecer, como vos mencionabas, a cada uno de los medios que nos atienden y nos reciben para poder contar, transmitir y difundir aquello que hacemos cotidianamente. Es importante, por ejemplo, recordar que a mediados del año pasado hemos recibido un premio, el premio EICON a la Excelencia en Comunicación Institucional. La intención es poder seguir desarrollando todas aquellas acciones que nos permitan que la gente, la sociedad, la comunidad, conozca aquello que AMIA desarrolla en cada una de sus áreas. No solamente cuando se acerca el 18 de julio, el aniversario del atentado, que es cuanto más se habla públicamente de la institución, sino que conozcan las acciones en cada uno de los temas que AMIA desarrolla. Me parece un punto central, además, de que porque eso sucede así, por la visión que incluye esto, ¿no? Es decir, AMIA no es sólo lo que pasó y el atentado, sino muchas otras actividades de cultura, de vida, ¿no? Sí. Nosotros, cuando uno ingresa a este edificio, muchas veces se sorprende de la cantidad de actividades que esta institución desarrolla, la cantidad de gente que pasa por esta institución y la cantidad de gente, sobre todo, que se ayuda desde esta institución, desde acción social, desde discapacidad, desde tercera edad, desde educación, desde cultura y demás. Por eso nos parece sumamente interesante el desafío de poder comunicar todo esto. No es fácil, es muy complejo, pero sumamente apasionante, ¿no? Me comentaron que también en relación a la página que tiene AMIA en Internet, ¿hay cambios? Sí, sí. ¿Se pueden anunciar ya? ¿Cuándo van a estar listos? Sí, la realidad es que creemos que en los próximos días, en los próximos más o menos 15 días, vamos a estar lanzando la nueva página de AMIA. La dirección va a seguir siendo la misma, es www.amia.org.ar. La intención es que toda la sociedad pueda conocer nuestra institución a través de la página de Internet, así que seguramente en dos semanas ya van a poder visitarla y pueden también ahí revivir cada programa. Te voy a preguntar si el programa va a seguir estando. Claro, claro que sí. Como ustedes entrando a www.amia.org.ar, en el link donde dice programa de televisión, pueden compartir este y anteriores programas. Si quieren escuchar de vuelta, por ejemplo, esta misma entrevista o comentarle al programa a alguien que está fuera del país y no llega ahí a Canal 7, a través de la página se puede hacer. Y es un buen vínculo, ¿no? Para el exterior también. Siempre es un vínculo muy importante, tanto para aquellos que no pueden seguir el programa o las actividades de AMIA cotidianamente, para aquellos que no están en la Argentina, siempre es importante tener un contacto mediante la página. La realidad es que tenemos muchísimos contactos de todo el mundo, haciéndonos consultas sobre lo que hacemos cada día. Gaby, muchas gracias por estas novedades. Mucho éxito, por supuesto, en lo que se viene. Vamos a ir en contacto. Nosotros seguimos con más AMIA para todos.